¡Mi gente bonita! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan de la vida? Oigan, ¿cómo han estado en esta oportunidad? Quiero que aprendamos juntos acerca de este nuevo proyecto que se está llevando a cabo en México. Oigan, espérenme un momentico. ¿Cómo le vamos a bautizar ahora a México? ¿México imparable o que ellos nunca paran? ¿Este gobierno nunca para? ¿Y México y los mexicanos que trabajan para que eso se lleve a cabo tampoco nunca para? O sea, todos los días hay nuevos proyectos y nuevas cosas, lo cual a mí me encanta. Está muy bien, pero digo, wow, wow, súper, súper chévere. Esa es la idea de la humanidad, de lo que se tiene que hacer y es surgir, siempre avanzar hacia adelante. El título de este video es México estrena su nueva super carretera con 14 puentes y 7 estructuras, tramo de montaña. Así que no tengo ni idea de cuál carretera están hablando, así que bueno, esa es la idea. Como siempre les dejaré aquí la descripción, en la descripción el link directo de este video al que reacciono para que vayan y dejen su amor por allá. Al igual que dejen su apoyo acá, ustedes saben, con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. No les cuesta nada, mijos, y si me ayudan y me apoyan, porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién? Explíquenme. Los espero también en mis redes sociales y recuerden que también tengo una carpeta que tiene por nombre contenido propio para que disfruten de todos los videos que he hecho por acá, en Nueva Jersey, en Nueva York, resaltando justamente ese trabajo de los mexicanos aquí en los Estados Unidos, al igual que también de cómo me fue por allá en México, que me la pasé comiendo y comiendo. No, también hice otras cosas. Así que bueno, mijos, ahora sí, hagámosle como ustedes me enseñaron a lo que te truje, chencha. Conociendo México, me encanta este canal. Después de varios meses de arduo trabajo, entra en operación el tramo de montaña de la autopista Guadalajara-Colima, también conocida como carretera transvolcánica Colima-Guadalajara. Para mejorar la conectividad entre los estados de Jalisco y Colima, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos concluyó los trabajos de rehabilitación y ampliación del tramo de la montaña de la autopista Guadalajara-Colima, que se encontraban suspendidos desde 2019. Con la puesta en marcha de este tramo, se prevé que disminuya 30 minutos el trayecto entre Colima y Jalisco. De acuerdo con Banobras, las obras abarcan del kilómetro 103 al 120 y la inversión fue de 393 millones de pesos. Los trabajos incluyen 14 puentes y 7 estructuras. Durante los 6 meses de trabajo, se generaron 600 empleos directos y 1.200 indirectos. La vialidad, que entró en operaciones a partir del viernes 4 de noviembre, busca agilizar el tránsito y mejorar la seguridad de los usuarios. Durante 6 meses, Banobras llevó a cabo obras del kilómetro 103 al 120, que incluyen la ampliación de 2 a 4 carriles, 14 puentes y 7 estructuras, que contaron con una inversión de 393 millones de pesos tan solo en esta administración, ya que la inversión total asciende a 3.800 millones de pesos. Este proyecto, que se encontraba suspendido desde 2019, generó 600 empleos directos y 1.200 indirectos, y beneficiará a cerca de 16.000 habitantes de 19 comunidades colindantes y que se localizan en los estados de Jalisco y Colima. En tanto, los usuarios de esta vialidad se familiarizan con el acceso al nuevo tramo. El operador de la autopista, en conjunto con la Guardia Nacional, ofrecerá orientación para los cerca de 15.253 vehículos que utilizan esta autopista diariamente. Así, Banobras cumple con las instrucciones giradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de atender la demanda de conductores y transportistas de esta importante vía de comunicación. En mayo de 2022, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, asumió el reto de concluir el tramo de montaña de la autopista Guadalajara-Colima, una demanda de los usuarios, pasajeros y transportistas de esta importante vía de comunicación. Con el objetivo de agilizar el tránsito y mejorar la seguridad de los usuarios, Banobras llevó a cabo obras del kilómetro 103 al 120, que incluyen 14 puentes y 7 estructuras, y que contaron con una inversión de 393 millones de pesos sólo en esta administración. A seis meses, y atendiendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, Banobras concluye los trabajos de esta obra que generó 600 empleos directos y 1.200 indirectos y beneficiará a más de 16.000 habitantes en 19 comunidades. Hay mucha gente beneficiada. Esta obra va a traer a muchos beneficios. Tenemos nosotros aquí el puerto de Manzanillo, donde va a correr mucha mercancía a nivel internacional y nacional. Se lleva un bien económico para cada ciudadano de la zona. Eso es lo que trae. Una infraestructura bien planeada y bien construida. Se ve impresionante. México necesita carreteras de alto nivel. Pues claro que la gente está contenta y está muy agradecida de que se esté ejecutando esta obra. Estoy agradecido de que me toque proyectos de suma importancia, como lo es este proyecto. La ampliación disminuirá en 30 minutos el tiempo de traslado y mejorará la conectividad de los estados de Jalisco y Colima. Con buenas inversiones, porque facilitan el transporte, la comunicación. Entre más obras creo que es mejor. Nos benefician a todos, tanto como trabajador, como una automovilita. Bueno, para mí es bonito decir como de que por aquí va a pasar la gente y así. Y tú dices, ay, yo ando de ahí. Yo creo que aquí estamos como que para hacer el cambio cada persona. Banobras Construye. Ahora, les estaba mencionando hace rato que mañana entra en operación una carretera y un tramo de montaña, la Guadalajara-Colima, algo que teníamos una deuda histórica con el estado de Jalisco y el estado de Colima. Y bueno, las buenas noticias es que ya entra en operación mañana, ya está terminada. Y les voy ahora a platicar un poco más de este proyecto. Primero, esto fue una construcción de un cuerpo nuevo de dos carriles de circulación del kilómetro 103 al 120. Tiene una longitud de 16.49 kilómetros, tiene 14 puentes, 7 estructuras especiales. La inversión fue de 3.278 millones de pesos y particularmente el tramo de montaña fue de 393 millones de pesos. Este proyecto va a lograr disminuir de dos horas a una hora y media el traslado de Guadalajara a Colima. Va a permitir una mejor seguridad vial, mejor conectividad. Está generando empleos, 1.800 empleos. Más de 16.000 habitantes se están beneficiando. Y estamos esperando un aforo de 15.000 vehículos diarios. La operación de esta carretera y este tramo ya estará listo a partir de mañana. Nos estamos coordinando con la Guardia Nacional para orientar a todos los usuarios en tanto se vayan familiarizando con este nuevo tramo. Y además de este tramo de montaña, estamos mejorando esta autopista a través de varias obras. Ya completamos el entronque a Catlán con una inversión de 280 millones de pesos. Realizamos también trabajos de mantenimiento y conservación por 220 millones de pesos. Y la construcción de tres estructuras por 90 millones de pesos. ¿Qué estamos haciendo en la Secretaría de Infraestructura? Tenemos un arduo trabajo para poder concretar 5 programas específicos. El de carreteras federales, tenemos 51 proyectos con una inversión de 22.815 millones de pesos para una meta de 401 kilómetros. Llevamos hasta ahora 35 proyectos concluidos y nos falta por concluir 16 que estarían listos hacia el diciembre del 2023. El siguiente programa es el programa de caminos rurales y alimentadores que cuenta con 52 proyectos con una inversión de 8.785 millones de pesos. Hasta la fecha hemos concluido 40 y estamos por concluir 12 con una meta de 411 kilómetros. Adicionalmente está el programa de conservación de caminos rurales y alimentadores en donde se le da mantenimiento a poco más de 24.400 kilómetros con una inversión de 20.278 millones de pesos. En la siguiente lámina está el siguiente programa que es el programa de caminos de mano de obra. Este es uno de los principales programas que tenemos en donde se les da el beneficio directamente a la población en donde ellos con su propia mano hacen los caminos de concreto. Hasta ahorita tenemos desplegado este programa en 7 estados con una inversión de 20.315 millones de pesos para una meta de 318 caminos y poder pavimentar 4.000 kilómetros. Hasta ahorita tenemos 107 caminos con una meta de 691 kilómetros y estos han generado poco más de 80.000 empleos. Ahorita ya tenemos desplegado tanto en Oaxaca como en Sonora, Chihuahua, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y Guerrero. El siguiente programa que tenemos es el programa de autopistas en donde tenemos 29 proyectos con una inversión total de 130.826 millones de pesos para la construcción de 1.725 kilómetros. Ya de estos 29 proyectos, 14 están en ejecución y uno ya está en operación y han beneficiado a poco más de 6 millones de habitantes. Todos estos proyectos estarían listos hacia diciembre de 2023. Además, en la Secretaría estamos desarrollando 6 proyectos ferroviarios con una inversión de 171.700 millones de pesos. Estos son adicionales a los que está construyendo la Secretaría de la Defensa, la SEMAR y FONATUR. A la fecha tenemos uno concluido, que es la línea 3 de Guadalajara. El total de la meta de los proyectos son de 200 kilómetros hacia diciembre de 2023. En la siguiente lámina, suelo destacar, ahora que el director de Banobras va a anunciar una buena noticia, el Banobras que también dirige el Fondo Nacional de Infraestructura, que es un vehículo que tiene la Administración Pública Federal para acelerar la inversión en infraestructura, y que además es el principal concesionario de autopistas. De las 10.781 kilómetros de autopistas que tenemos, prácticamente 4.800, es decir, la mitad, están concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, que están distribuidos en 5 títulos de concesión. 3 títulos al Fondo Nacional de Infraestructura, Golfo Centro, el Macrotítulo y Barranca Larga Ventanilla. Y Hacia Banobras tiene dos títulos concesionados, que es el de la autopista Guadalajara-Colima y la autopista Atlacomulco-Marabatío. Esto sería cuanto, señor presidente. Solo destacaría que muchos de estos proyectos que estamos desarrollando en el programa de infraestructura de carreteras, si bien algunos son nuevos, la mayoría han sido proyectos que habían estado abandonados y que ahorita hemos estado concluyendo. Muchas gracias. Pues no se equivocaron cuando dijeron la super carretera, o sea, uno ve estas obras y uno dice cómo el ser humano con su conocimiento ha logrado y ha llegado a poder construir algo como esto, ¿no? Porque uno dice, ay, qué nervios, o sea, esos puentes tan grandes y tener la certeza de que van a pasar miles de carros y que no se va a caer y confiar en los ingenieros y en los especialistas que trabajaron para que este proyecto se llevara a cabo, la evaluación del suelo, de la tierra, de ver en qué material, cómo lo iban a construir. O sea, impresionante. Y se veía súper grande, súper llamativo. Así que, bueno, ya sabemos que es justamente esta súper carretera que conecta Colima y Guadalajara, la cual va a permitir que muchas personas se sigan viendo beneficiadas con todas estas obras relacionadas con el transporte, donde inclusive se van a poder ahorrar hasta media hora de tiempo, lo cual me parece excelente porque siempre he dicho en todos los videos que hablamos de estos temas que el transporte está relacionado con la calidad de vida y si la gente puede tener una mejor calidad de vida, pues está excelente. Miren todas las construcciones que se le dejarán a las generaciones futuras y a que México sea, pues, un país más desarrollado en todos los aspectos. Y lo mejor de todo es que se están utilizando los recursos, pues, en cuanto a profesionales que son mexicanos, ¿no? Y también los recursos económicos que se están invirtiendo en lo que se tienen que invertir para beneficio de la gente. Cuéntenme si ustedes ya sabían de esta noticia, las obras en México no paran, lo cual a mí me parece excelente. Déjenmelo saber aquí en los comentarios y recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito. Chaito.